Vuelta al metro, interesantísima, complicada, y vamos a ver realmente qué tenemos que hacer por aquí. A ver, que coja el ratón. O coge vida. Vale, cogemos eso. Y a ver si nos cura bastante. Bueno, menos es nada. Bueno, repasemos entonces. Estamos en el metro. Cosas que habían quedado en el metro. Únicamente mover los vagones. Y es que no recuerdo que quedase algo más. Nos han dado la llave de un niño, que es esta. Pero juguete de plástico infantil con forma de llave. No recuerdo nada. Vamos a repasar. Estamos aquí. Esos son los vagones. Era un poco un laberinto. Bien, los vagones. Yo no sé si había algo en los vagones. Vamos a repasar los vagones. A ver si había algo. Me acabo de acordar. Me acabo de acordar. Había una caja en algún sitio. Aquí había una caja. Había una caja. Exacto. Está ahí delante. Ahí hay delante. Uf, que follón. Voy a encontrar la caja. Había una caja de juguete. No se ve en qué vagón estaba. Aquí está. Llevaba escrito y no puedo abrirla. Una moneda de juguete sucia. Vale, la moneda es la de la máquina. Moneda cubierta de polvo y mugre. Creo que la puedo limpiar en la pila de la cocina en mi apartamento. Bueno, vámonos. Vamos. No, por aquí no nos podemos ir. Por aquí sí. Por aquí sería... Hacia el otro lado. Bueno, vale. No pasa nada. Es la pila de tu apartamento. ¿Con qué? Esto cada vez estará más complicado. Aquí no hay ninguna vela. Vale, el agua del grifo funcionaba todavía. Ahí. No puedo lavar la moneda porque tenía algo, ¿no? Yo juraría que tenía algo por aquí. Hermano. Botella de vino. Espada de obediencia. Bueno, no tengo tantas cosas aquí como pensé. Pensé que tenía ahí más cosas. Essa. Y... F... Turvé. Y... Y...! Cu... Está Smith- la chimera. Acá... Fue,昔án... Sí... L pe... Tu que estás? Qué raro la moneda, no aparece aquí. Aquí tenía que usar, ¿no? La lavadora aún no la necesita. Ahora no la necesita. Un secador. Como narices voy a lavar esto. Vale, no tengo agua. Ah, el bagno. Un secador. Un secador. Un secador. Ya. Ahora sí. Gracias. Bueno, pues con esto nos vamos a la máquina, ¿está claro o no? Pues casi he caído en el mejor sitio, ¿eh? ¿Verdad? Porque la máquina está ahí, ¿no? ¿Está aquí? ¿O estoy en el lado contrario? Estoy en el lado contrario. Es que esto es un follón. Pero sube por ahí un antico. Uf, 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 uf. Y ahora esta sí es. La llave del escenario del crimen. Vale, esto es arriba. Vete, vete, vete. La llave del escenario del crimen. Pero si habíamos entrado, ¿no? Que era ahí enfrente, ¿no? ¿Por qué tenemos que dar la vuelta? En la cabina, en la cabina ya entramos. Escenario del crimen. Tiene que ser por aquí, joder. No va a intentarlo, por intentarlo no pasa nada, ¿no? Tiene que ser por aquí, joder. Este es el escenario del crimen. Que hay que dar la vuelta. Otra vez eso. Seguro que esto no abre esto. A ver, nos vamos a ubicar para dar la vuelta ahí. Que era en el medio, vale, más o menos creo que lo tengo claro. Vale, ahora estamos aquí. Cuando bajemos ahí, estaremos ahí y entonces... Es subiendo hacia arriba. Creo que es por aquí. Exacto, es por aquí. Cuidado aquí. No te fíes de nadie. Ahí vamos. Exacto. Y ahora... Intentar subir por aquí. Y esta parte ya se ve muy cómoda. Si eso no funciona con todo, no va muy mal. Tú fíjate a la derecha. Ya no funciona con todo. Mira. Vale. No, no. No, no. No, no. 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 La. ¿Cómo andamos de bala? Está oscureciendo, estamos llegando arriba. Hola chaval, pero que nervios tengo, eh. Nada pasa, pasa, pasa de esto muchísimo. Pusemos para arriba. Y el caso es que... Vale, esto es para abrirse el paso por ahí. Pero el tema es que aquí podríamos entrar. Sé que hemos entrado. Esta es la manilla del tren. Esta es la manilla del tren. No hay nada por aquí, ¿no? Típico momento en que le das al botón A mientras anda para ver si encuentra algo. Vamos a ver, tenemos que ir al agujero, recuperar vida y bajar al tren. Por aquí iría directo al tren, pero no tengo vida, no lo voy a conseguir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uff! ¡Ay, qué susto me has pegado! ¡Cojones! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí estamos! Lo que no sé es por qué no me sigue ella. ¿Qué tendría que ir? ¿Cargar el mundo de todos los monstruos para que ella venga? No paranoya. Vale, a ver. El bolso... El bolso nada. El bolso ahí. La manija del tren vale, el pase está bien. Esto está... Lo único que necesito es vida. Vida tengo este. Y vida tengo este. Y este vieja mañeca... Saqué narices en la mañeca. Echamos papelita. A ver... Las manos de la pared. A ver... A ver... El balón no es tan demasiado. No puedo. No puedo. El rojo. Llega. El balón no está. Ven detrás mía. Puedes intentar ir por King hacia abajo. Iba a decir esto. Lo intentamos. ¿Cómo que no? ¿Contra qué? Bueno, pues vamos por abajo. No sé si somos capaces. Esta es la más fácil. Este es la más fácil. Dale, dale tú. Acá. No sé si en día baja. Vale, bien. Que te llame. Pasa de todo. Vale. Y ahora tenemos que ir al tren. ¿Qué? ¿Dónde está el tren? Por aquí, ven por aquí. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Vale, se ha movido una distancia de un coche. Vámonos. 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 Vale, tenemos aquí la espada. Vale, tenemos aquí la espada. Y aquí está el malo, malísimo. A este hay que clavarle la espada y punto. No hay... No hay otra cosa, eh. Eh. No, 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 no. Pero ¿por qué no te dejo la espada? Vale, lo tengo que abatir. Vale, vale, hay que abatirlo, hay que abatirlo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Qué difícil, ¿no? Cuidado, cuidado. Ahí dale, Sindia. Vale. Vámonos. Menuda paranoia. Ahora, 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 ahora. Ahora. Ahora, tío. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no me deja? Ven por aquí, niña. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. No, no, no. 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 No, no. 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 Bueno, vamos a coger balas, vale, tenía un revolver para este tío, para cargarme a este tío. Espada de obediencia, ave en armas que tengo yo. Revolver de Richard. Espada de obediencia. Eso lo cogemos. Y no tengo más, eh. Está el tema jodido, eh. No, eso no son. Solo es blanquita. Vale. No creo que necesite el pase de ella de metro, pero lo vamos a guardar por si acaso, claro. Vale, parece. Vale. 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 Vale, vale, vale. Aquí está nuestra puerta. Pues que venga, vete pa'ca. Estamos en el cementerio, ¿no? Sí ¿Y qué hay que hacer ahora? Me tiene desconcertadísimo el juego Es que me tiene súper desconcertado el juego en este sentido ¿Cómo sabía? ¿Qué iba a poner eso? 11, 121 Bueno, pues vámonos Llamas sagradas, una antorcha, coger la antorcha Sí Mojarán aceite para que dure más No tengo aceite Cuidado Yo voy a intentar cargármelo Pero el tío se ríe Es que no sé si es que no puedo matarlo aquí No me deja con eso Vámonos, vámonos Está aquí Encontraremos el sitio Bien, ok Vamos a ver qué va a depósito Cuidado, 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 cuidado Cuidado que te mata, ¿eh? Vamos a ver qué me mata a este idiota Y se ayudándole aquí a un perro Vámonos Es que, vale, está intentando llegar antes que nosotros No sé si coge el revólver de este tío No lo sé Bueno, vamos a ver Hay una cosa clara que es Que el pase no lo queremos No lo sé Gracias Gracias Gracias. Que no lo tengo claro. Vale, eso fuera. Eso no lo vamos a necesitar. Las monedas tampoco las vamos a necesitar. El medallón anti-espíritu... No, es que estoy haciendo mucho, ¿no? Y es que aquí... Podemos coger esto por probar. Pero entonces poco podemos coger más, ¿eh? No. 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 No hay otra cosa. Lo que no sé es hasta llegar a dónde. Es que no me acuerdo. No. 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 Que bajábamos al bosque, pero ¿qué había después de...? ¿Qué había en el bosque? Eso estoy preguntándome. ¿Qué había en el bosque? Si es que habíamos hecho la zona del... ¿La zona del metro? Vámonos Cindy, vámonos... Yo esto no sé si cogerlo o no. Esto me parece una gilipollede o lo debo. Vámonos. Que el problema está en que ven por aquí y siente a nadie. O como coño te llame. El problema está... Que no hace caso a la espada esa de la obediencia. Mira, yendo aquí por los laterales... Casi lo conseguimos, ¿no? Vale, no es mal esto. ¿Dónde estoy ahora? Vale, la casa se ha quemado. Se ha quemado. Vente para acá. Entonces, no sé, deberíamos ir por aquí. Pero antes de ir por aquí, salvamos. Bastante trabajo está costando como para nos salvar. Bastante trabajo está costando como para nos salvar. Otra notita. Otra notita. En la nota lo mejor nos dice como matarlo. ¿Y tan cerca que está? No te lo imaginamos. Bueno, la llama sagrada. Cogemos la que damos o no. Creo que esto es una chorrada sagrada. No te lo imaginamos. Me jode porque aquí nos habíamos cargado a todo el mundo. No entiendo entonces dónde quiere llegar. Cuidado, cuidado, que ahí hay más. No te fíes de nadie. Pero ¿dónde llegamos aquí? A la roca. No te fíes de nadie. 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 Cámbianme la vista que no veo. Estamos, eh. Mira ese allí, estamos aquí otra vez macho, qué horror, que no hace nada joder. Ni caso, ni caso, no tanta gente ni caso. Ahí había una llama, no sabemos si va a encender la torcha. ¿Esto podría ser el maldito Silent Hill? ¿Eso sería la montaña de los bosques? Vale, ya he visto la puerta, ¿no? ¿Es esta? Sí, decididamente sí. Nos ha dado un poco un respiro, ¿no? Mira, si ella la ha atizado. ¿Y aquí qué pasa? ¿Y aquí qué pasa ahora? Que venimos ahí, ¿eh? Venimos aquí. Está demasiado oscuro para no ver nada. Ese es el tema. No me lo puedo creer. Y no tengo la porquería esa. ¿Qué pasa ahora? No puedo creer esto. Es parece como un tipo de diálogo. ¿Qué es lo lea en línea? Ahí va. Oktober 6. Tomorrow is book study in the chapel. If I can't read well, I'll wind up like John. I'm really scared. Ahí va. ¿Qué es lo que me ha hecho? Go by. Here goes. Oktober 5. I got hit again. I didn't do anything wrong. I wish he was dead. Here goes. Oktober 4. My cheek hurts. I hate him. I love you. I hate him. I hate him. I hate him. Espero que no sea esto, ¿no? Es que aquí hay para encender, ¿eh? Llamas sagradas, blanco y en botella. ¿Qué es lo que ha hecho? Ah, no pasa. O sea que hay que coger el, la llama esa, el palo que habíamos dejado. ¿Y aquí no está ahora o qué? Bueno, gente, seguimos el siguiente vídeo interesantísimo. ¿Vale? 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 ¿Vale?